Soy de Xochimilco, toda mi vida he vivido aquí desde que nací, he sido comerciante, pues muchos vivimos de aquí y pues a mí me fascina vivir aquí, yo no cambiaría por nada irme a otro lado, como que nosotros ya estamos acostumbrados a que aquí es más movido, más rápido y aparte tienes mucha conexión con todos los clientes y es lo que a mí me gusta, atender a las personas, ofrecerles mis productos, porque pues también yo trabajo y yo hago cosas. Pues aquí trabajamos todo lo que es la artesanía de resina, tazas, de barro, trabajamos aretes artesanales, de chaquira, de madera, también sé hacer cosas de joyería, también sé hacer cosas de plata. Que ahorita no me...